¡Caminantes! Cambios, lo que tengo pensado hacer en nuestra zona Que tenemos muchísimas cosas que podemos hacer en esta zona tan grande Y también enseñaros que es una de las partes que más me gusta O que más me llamó a hacer esta serie Que es ir enseñando las construcciones y las cosas que vais haciendo La gente que estáis aquí jugando en el servidor Y bueno, tengo que comentaros algo, os enseño Primero, ya tenemos esta zona toda O sea, esto no me puse a hacer la casa y demás Sí que lo ordené un poquito en cofre ya para ir poniendo las herramientas Para ir poniendo un poco todo Pero aún no tenemos nuestra casita, por así decirlo Tengo pensado hacerla, dentro de poco me pondría a hacer la casa Pero quería un poco allanar toda la zona Como veis, quité el agua este que había aquí en medio Y por los lados, fijaos, por los lados pusimos agua Que tengo pensado rodear todo como... No sé si exactamente de uno o dos bloques o tres Pero quiero rodear como toda nuestra zona así de agua para que quede chula Aquí, aquí abajo, vamos aquí Estuve poniendo todo esto en escalera Que estaba como en caída en picado Y aquí así como con estos trozos y demás Lo estuve poniendo todo más o menos en una forma Para bajar hasta nuestra playita Vamos a tener aquí nuestra playa Vamos a poner hamacas Vamos a poner... O sea, vamos a decorar esto para que quede lo más chulo posible No sé exactamente cómo voy a hacer con esta zona Pero bueno, vamos a decorar esto entre todos Entre... Por cierto Idme diciendo en comentarios Ideas que tengáis para decorar esto Es decir Bray, pues me gustaría que en la playa pongas una hamaca al lado del agua Y que un día pues cojas y empieces ahí un episodio O me gustaría que te pongas a... No sé, a hacer una casita Y que en vez de ser una casa normal Que sea una casa en el aire con un pequeño lago debajo Como habían dos guerreros en Minecraft O cualquier idea que se os pueda ocurrir para decorar nuestra zona Pues idme la diciendo en comentarios Y poco a poco iré cogiendo ideas y las comentaré Para ir poniendo en nuestra zona Y bueno, como veis aquí también lo hice así un poco bajada Y aquí vamos a poner como un pequeño embarcadero Con nuestros botes alrededor Para poder salir con nuestros barquitos y demás Y nada, quería comentaros una cosa El último día que hice el... Bueno, el primer episodio Que estamos aún en el segundo Os comenté que había un problemilla en esta serie Bueno, en esta serie, en el servidor Y es que no era exactamente un problemilla Sino que era una... Por así decirlo, una traba o una pega Y es que solo podían entrar 50 personas Y el tema es que lo estaba llevando solo Javi el servidor Entonces, pues yo la verdad Hasta que me metí en temas de servidores Y un poco a conocer esto No sabía lo que costaba mantener un servidor Os lo comenté Y, o sea, muy bien Lo entendisteis perfectamente Me dijisteis, Bray, no pasa nada Pues intentará entrar cuando haya sitios libres O poco a poco ir ampliándolo si podéis Y ya lo tuvimos que ampliar el primer día O sea, el primer día entrasteis tantos Que ya empezamos a ver máquinas para comprar Y para ampliar un poquito el servidor Y ya metimos una máquina de 85 personas Y poco a poco, a medida que se vaya llenando el servidor Que haya más gente Pues iremos aumentando Como os digo, será progresivamente Porque tampoco vamos a gastar tanto dinero Quizás en comprarnos una máquina O Javi va a invertir tanto en un servidor Sin saber exactamente si va a salir bien Pero poco a poco vamos a ir ampliando el servidor A medida que vais entrando Y os va gustando el servidor Y todo eso, o sea, todo influye O sea, si os gusta el servidor Y poco a poco se va llenando A medida que se vaya llenando Y que vaya entrando más gente Pues en principio tenemos pensado Ir ampliándolo y demás Ahora mismo estamos A ver, vamos a ver cuántas personas estamos Estamos, fijaos 82 personas conectadas Y de 85 que es el tope Y en un recibe lo pusimos a 100 Para probar Pero sí que da un poquito de lag Entonces ahora 85 va perfecto Y los días que estuve aquí Va genial Y eso, lo estuve preguntando A toda la gente del servidor y demás Y por lo de ahora va bastante bien Entonces, chicos, chicas Vamos a irnos a ver algunas casitas En, como os digo Es una serie en la cual Fuera de cámaras Voy a ir haciendo la casita Voy a ir haciendo cosas Modificaciones que me vais diciendo en comentarios Y en los siguientes episodios Pues os voy enseñando Todo lo que cambié Como en este momento Desde el primer episodio Que no teníamos prácticamente nada Pues ya hicimos las escaleras Pusimos unos cofres Decoré con 4 o 5 flores Esto por aquí Y también lo puse así un poquito Con, como escalonado Y con, con una forma y demás Entonces Vamos a ir a ver Construcciones Vuestras construcciones También que tenéis el servidor Y al final me trabuco y todo Y me vais a ir enseñando Un poquito todo Y lo iremos teniendo en el vídeo Eh, una cosa, chicos, chicas O sea, daros cuenta Que sois ahora mismo 83 personas conectadas Y quizás hoy en el episodio de hoy Solo vamos a poder ver Pues dos o tres casas O cuatro Dependiendo Porque el vídeo será Entre unos 10 y 15 minutos Por eso Eh, si estáis en el servidor Si estáis viendo este vídeo Tomadlo con calma Porque sois muchos Tengo que, tenemos que ver Muchas casas Y muchas construcciones Y poco a poco iremos viendo todo Entonces, chicos, chicas Vamos a ver casas De vosotros De los suscriptores De los increíbles caminantes Que hay en este Minecraft Quería comentaros unas cosillas Y es que tengo el fly activado No es que sea el creativo Ni nada por el estilo Simplemente es un comando Que nos permite volar Y nos lo activó Javi Para que así podamos ver mejor las casas Y ponernos desde diferentes ángulos Y que quede todo mucho más chulo Entonces, como estáis viendo Ya hay gente que me Que encontró nuestra zona secreta Y están por aquí De vez en cuando Están conmigo Me saludan Hablamos y demás Solo que No quería decirlo Porque quería que fuese una sorpresa A la vez que subo el vídeo Pues enseñaros los cambios Que hago en nuestra zona Pero bueno Tampoco pasa nada Entonces, como veis Aquí ya hay una casa Que creo que no está La persona que está aquí Y lo está tapando Para que no lo veamos Es secreto Entonces, ahora vamos a preguntar Por ahí a ver quién quiere Que echemos un vistazo a su casa Y ahora venimos en cuanto estemos Chicos, chicas Aquí estamos La primera casa de Jota Cuaco Supongo que se pronunciará así Y dije en el chat El primero que me diga Tepe El primero que escriba Tepe en el chat Voy a su casa de primero Estuve viendo El más rápido fue Jota Cuaco O Cuaco Es que no sé cómo se pronunciará exactamente Y bueno Como veis Tiene aquí su casita en el agua Que la verdad es que Cuando la acaba y demás Puede quedar muy chula Porque está fijaos En una zona O sea, genial Está como una especie de De lago O sea, una especie de lago pequeño Un lago así como bastante familiar Y demás Y está muy bien Mola, la verdad La casa como veis Aún la tiene en construcción Está haciendo cositas Tiene pues sus cofres por aquí y demás Pero poco a poco La verdad es que puede quedar muy chula Porque ya os digo La zona La zona donde está ubicada Está genial Así que chicos, chicas Vamos a ir a ver alguna casita más Jota Cuaco Muchísimas gracias Tío Y vamos a ver Qué más casitas hay por el servidor Estamos ahora con Shuleik O sea, fijaos chicos Chicas, qué pasada No os lo quiero enseñar Porque yo estoy alucinando Fijaos Un huerto enorme Pero es que esto no es lo mejor O sea, tiene una pedazo casa No sé si lo estáis viendo ya desde aquí Ahora la vamos a enseñar Que es una pasada Fijaos Vamos a elevarnos por aquí La entrada O sea, fijaos Qué chula la está dejando Aún está en construcción Como estáis viendo Está con todo el tema del diseño Está poniendo bloques aún La tiene vacía Pero fijaos O sea, el tema de los balcones El tema de la entrada Con este Porsche y demás Cuando veo estas cosas Es que pienso O sea, su primera casa Sería su primera casa Esta, la típica casa de tierra y demás O sea, fijaos Hasta el más mínimo detalle Temas de flores entre el medio Aquí un tema de rosas, ¿no? Deben ser como rosas Entre los Entre las hierbas Aquí también Todo alrededor Todo rodeado de De hojas de árboles Súper chulo Con su entrada además O sea Yo siempre que veo estas cosas Pienso, ostras Que yo nunca sería capaz De hacer algo O de pensar En hacer una construcción así No, no No porque sea difícil Sino porque simplemente No, no tendría la... Ostras, tío Ostras, que tienen timbre Y todo ya Simplemente porque no Bueno Qué guapo, ¿no? Estos temas de mods y tal Que aún no vi Y cómo mola, cómo mola Nos está dando Aún por encima una visita guiada Una televisión Cómo mola En serio Simplemente por lo Por lo que os decía Porque no sería capaz De simplemente tener la idea De hacer esto, ¿no? No sé Mola un montón A ver qué más tiene por aquí Fijaos Tiene como una especie de... Vamos a sentarnos aquí con él Yo también me siento ¡Vamos! Tengo una especie de mesitas Y demás Como una especie de comedor O un salón Es que no sé Mola un montón Mola un montón Y aquí tiene... ¿Y esto qué es? Esto es como cristal de color, ¿no? Algo así Esto debe ser un... Como cristal de color Y arriba tiene El piso de... ¡Oh! Vale, arriba tiene Eh... Como veis El tema de los cofres Y demás La zona que aún está preparando Pero en serio Cuando esta casa esté terminada Puede estar súper chula Y chicos, chicas Vamos a ir a ver Alguna otra casa Muchísimas gracias Un like La verdad es que tienes una casa genial Si estás viendo el vídeo Un saludo Y vamos a ver otras casitas del servidor Ahora estamos en la casa de Speed G O Speed G O no sé exactamente Cómo se pronunciará Pero bueno Como veis Es una casa también aún en construcción El tema del... Del servidor y demás De los primeros episodios Es que vamos a ver muchas casitas ¡Oh! Fijaos Aquí tiene temas de... De hornos del... Del... ¿Cómo se llama? Del Iron... No Del Iron... Del Iron Chess Pues no, no Del Iron Chess Es el de los cofres No sé si es exactamente también El que añade los hornos O no No estoy seguro Por eso No me voy a arriesgar Pero bueno Como veis El tema que os decía Que hay muchas casas Que pueden estar en construcción Porque acabamos de empezar hace poco El servidor no abrió hace mucho Entonces hay muchísimas cosas Muchitas Muchitas cosas que enseñar Ostras Fijaos también una casa por ahí al fondo Que chula De verdad Es que hay tantas casas Y esta casa mola un montón Tiene una forma que la verdad Si la sigue manteniendo y demás Parece que va a llevar una forma Que puede quedar bastante chula Aquí tiene su huerto ¿Esto qué son? Esto no sé exactamente Qué son Porque yo no los tengo plantados aún Serán los tomates ¿No? Serán los tomates Que tengo yo también en casa No sé yo No sé yo Que también Como veis tengo aquí Unas cuantas semillas Que también plantaremos Al final del episodio Si no me olvido Porque soy el típico Que digo que voy a hacer algo Y al final la lío Pero bueno También tiene por aquí Sus rosas O sea Poco a poco El servidor se va decorando Se van haciendo casas Y esto es lo que me gusta Oh Oh Su huertito secreto Esto no lo conocía yo El huerto secreto De Speed Jejeje Pero bueno De verdad que es algo Que mola un montón Fijaos Por ahí también hay Otra parcelita Además con Con un portal a Lend Oh Aún no está encendido Pero sí Tiene pinta de ser Un portal a Lend Entonces Muchas de esas cosas Me van encantando Porque Si os dais cuenta Vamos a ir grabando Aparte de una serie Que vamos enseñando cosas El transcurso del servidor Cómo va avanzando el servidor Cómo vais avanzando Vosotros y vosotras Con vuestras casas Con las construcciones Y es algo que me encanta Entonces Muchísimas gracias Speed Muchísimas gracias O bueno Si se pronuncia de otra manera Perdón Así que vamos a ver Otra casita más Y ya seguramente La última de este episodio Y en los siguientes episodios Pues veremos más Así que Vamos allá Por último Estamos aquí en la casa de Gato Es esta que veis aquí Pero ahora quiero contaros algo Que acaba de pasar Justo antes de empezar Que me pareció increíble Estaba diciendo Seguido en el chat Que pusieran Pues algunas cosillas Para saber a que casa ir Y demás Y esta vez puse El primero que ponga TPA a mi casa Voy a su casa Veo el nombre Y vamos directamente A su casa Y pasó tan rápido el chat Y eso que lo tenía así en grande Que no fui capaz de verlo O sea Se me pasó súper rápido Y la gente Muchos de vosotros Y de vosotras Que estabais aquí en el servidor En vez de decir Bray me tocó a mi Pues cogisteis Y como 4 o 5 personas Empezaron a decir Bray le tocó a Gato Y todo el mundo diciendo Que le tocara a él Y me pareció Un gesto en serio Os puede parecer una tontería Pero me pareció Súper humilde Entonces Estamos aquí en su casa La vamos a enseñar ya Es una casa Por cierto Con una forma Distinta a lo que estamos Acostumbrados a ver Es como Una casa Con una forma así Bastante rara Pero La verdad es que Tiene su encanto No sé exactamente Cuál es la zona Que tiene delimitada Pero a ver si nos abre la puerta Ahí estamos A ver Puerta Puerta Ahí Ahí Por dentro como veis Aún le está decorando Aún le faltan cosas Esto parece un Eh Esto será un spa ¿No? Tiene pinta de ser un ¿Cómo se llama? Uno No me sale Una sauna Una sauna Por fin Por fin me salió una palabra Tiene pinta de ser una Una sauna Y por aquí como veis Tiene distintas habitaciones Y demás Tiene una forma Un poco rara Pero la verdad Tiene su encanto Y una vez esté decorada Puede quedar muy chula Entonces vamos a ver ahora La parte de afuera A ver si nos abre la puerta Open the Open the door Open the door Gato 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 Jeje Abrenos la puerta Abrenos Puerta Puerta Jeje Ahí está Jeje Y vamos a verla también Por fuera A ver A ver A ver Como veis Una vuelta visual Por aquí Oh Me gusta esta zona Me gusta Me gusta esta parte de aquí Esta parte así como un Como una especie de Porche trasero Y demás Con una puertilla ahí O algo para salir Por la parte de atrás Quedaría muy bien Y como estáis viendo También hay muchas casas Por aquí alrededor Fijaos Madre mía Este cubrió todo De antorchas Dijo ¿Cuál es mi zona? Vale pues la pongo Toda de antorchas Jeje Entonces Muchas gracias Gato También si estáis viendo el vídeo Y bueno chicos Chicas Hasta aquí llega el episodio de hoy No os encantéis Daros las gracias Por todos los comentarios Que tuve el episodio anterior Y por todo el apoyo Porque dije en el episodio final Bueno en el episodio final En el episodio 1 En el final Que me dejáis en comentarios Si habíais llegado hasta el final del vídeo Si aguantárais toda la chapa Y había muchísimos comentarios Que decíais que sí Que estuvierais ahí Que aguantárais todo el vídeo Y eso de verdad que me encanta Así que chicos Chicas Si os gustó el episodio Os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho ¿No? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Trolls